Lo que pedimos en este comunicado no es nada diferente a lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, y te diría que varios años, que son las medidas estructurales, básicamente la eliminación de retenciones, también una unificación del tipo de cambio que funciona como una retención encubierta, y todas las medidas que generen una libertad de comercialización y que haya perspectivas para que generen confianza en la inversión que necesitamos para poder crecer. Esto no es nada diferente a lo que hemos venido solicitando a todos los gobiernos de turno. Obviamente lo que sí vemos es que después de tantos pedidos, tanto diálogo y reuniones, no estamos teniendo resultados, entonces estamos apuntando a quienes le toque gobernar de diciembre para adelante, sea quien sea, sea quien sea el color político, pero que por lo menos vayan pensando en lo que se necesita para el campo, porque la realidad es que si no suben los gobernantes, y recién cuando asumen, empiezan a pensar cuáles son las necesidades del campo, o empiezan a generar este tipo de reuniones para que desde el campo se les solicite lo que creen. Además, dando cuenta de cómo se podría reemplazar el derecho de exportación por mayor crecimiento productivo o por el cobro de otro impuesto. Mirá, el campo ha demostrado claramente y con creces de que cuando le sacás el pie de encima y dejas de intervenir lo que es la cadena comercial, das señales claras de lo que querés generar hacia adelante, responde rápidamente, y la prueba la tenés que en el término de una cosecha, siempre y cuando que el clima ayude, por supuesto, no como ahora, pero en el término de seis meses vos tenés una cosecha y ahí se muestra claramente la respuesta.